Desde hace tres años, Keila tiene una meta en su vida, ser la mejor violinista. La música para ella es algo inexplicable, simplemente es belleza. Por eso le gustan sus melodías, es su forma de expresión. ¿Qué para ti la música que representa? Pues es como... No se puede explicar, es demasiado bonita para explicarse. Ella forma parte de la orquesta Red Río Nuevo del Instituto de Cultura de Baja California, con sede en Mexicali. Pese a que la Secretaría de Desarrollo Social había manifestado que el recurso asignado al programa Orquestas Comunitarias, Redes 2025, sería canalizado a otros programas prioritarios, las orquestas continúan vigentes. El objetivo principal es alejar a niños y jóvenes de actividades que afecten su desenvolvimiento en la sociedad y encaminarlos a proyectos que apoyen su talento. Ese programa no, 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 por supuesto que no, lo estamos impulsando ahora con más ahínco, le estamos dando toda la atención, estamos buscando que no solo el gobierno estatal y el instituto, sino que los ayuntamientos se involucren y de esa forma involucrar a más jóvenes en el desarrollo del vida. El gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, mencionó que prueba de que pretenden promover estos programas es el Conservatorio de Música Infantil, que se realizará a mediados del año en la capital del estado. Vamos a construir en Mexicali un conservatorio, se va a invertir 49 millones de pesos, y bueno, en ese conservatorio estos jovencitos y muchos más, pues le van a hacer un gran servicio a California, a su vez también. Más de 170 niños y jóvenes esperan con ansias este conservatorio, ya que han construido sus sueños en base a la música, y esto representa un escalón más para ellos. Con imágenes de Luis Galindo, Carolina García, Noticieros Televisa.